Reabre en circulación el circuito interior tras protesta de personal médico del Hospital La Raza. Efraín Arismendi, del área de compras del IMSS, llegó al lugar y les ofreció entregarles los insumos adecuados. Una comisión se reúne con él en el auditorio del Centro Médico. Doctores y enfermeras bloquearon por más de cuatro horas la vialidad para exigir equipo de protección para atender a los pacientes con COVID. Denunciaron falta de insumos médicos básicos como mascarillas en el 95, gogles y trajes de aislamiento. Han muerto compañeros. Tenemos varios compañeros que han, al igual que yo, han corrido el riesgo de entrar a manipular a un paciente y confiar que la mascarilla con el material con el que está trabajando es de buena calidad. Los compañeros están internados ahorita y muchos ya han fallecido.